¿Qué es lo que te gusta de los centros comerciales? Bueno, me llamo Ushua, tengo 34 años y soy nacida en México, pero vivo en Bilbao desde hace 27 años. Yo creo que los espacios verdes. Yo creo que más polideportivos, más espacios donde hacer deporte, para gente joven, para niños y ancianos. Quitaría los centros comerciales, definitivamente. Gracias por ver el video.